La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, UEPCBJ, informó que se registró un sismo en la costa sur del estado sin reportarse a afectaciones para la población. Agregó que el temblor tuvo una magnitud de 4,1 con localización a 59 kilómetros al oeste del municipio de Cihuatlán, a las 7 y 59 horas, latitud 19,33 longitud menos 105,11 profundidad 5 kilómetros. En su cuenta de Twitter arrobapecialisco agregó, Jalisco prevenido, sabe qué hacer y cómo actuar en caso de sismo, compartimos las recomendaciones a seguir y le pedimos no generar ni hacer caso a rumores, manténgase informado en fuentes oficiales, sismo de magnitud 5,9 fue casi imperceptible. La CDMX precisó que en caso de sismo se debe mantener la calma, dirigirse por la ruta de evacuación previamente identificada hasta la salida de emergencia y ubicarse en el punto de reunión. Recomendó que en casa, se debe elaborar un plan familiar de protección civil y en el lugar de trabajo identificar a los miembros de la unidad interna y seguir las instrucciones. Añadió que para caso de sismo tener a la mano una mochila de emergencia con alimentos no perecederos, agua potable, documentos importantes, botiquín, radio y linterna de baterías, medicamentos y artículos necesarios en caso de desastre. Resaltó que después de un sismo se debe efectuar una verificación de los posibles daños del inmueble y reportar cualquier novedad a los responsables del lugar, si presenta daños no ingresar, evitar pisar o tocar cualquier cable suelto o caído y si es posible cerrar el suministro de gas. Sismo de 5,9 deja daños menores en región mixteca de Oaxaca La mañana de este jueves, a las 8 y 31 horas, ocurrió un sismo de magnitud 5,9 con epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Guajuapan de León, Oaxaca. En la Ciudad de México cientos de inmuebles fueron evacuados como marca el protocolo de seguridad. Fausto Lugo, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, indicó en una entrevista en Foro TV que en la capital todo funciona con normalidad, solo el metro tiene una marcha lenta por el protocolo de seguridad. El movimiento también se sintió en los estados de Puebla y Michoacán. En Puebla, personal de la Dirección del Área Operativa de Protección Civil, en coordinación con arquitectos de la Ciudad del Puebla, revisaron los edificios en reconstrucción sin que se registre ningún percance. Sismológico explica causas por las que algunas alertas no sonaron en Oaxaca se activaron los protocolos de seguridad y algunos inmuebles fueron evacuados con información de Notimex BLR.